Comunidad Cristiana Betel de la ciudad de Cuautla, Morelos, abre sus puertas para compartir un mensaje que edificará sus vidas a través de la Palabra de Dios. Con ustedes, nuestro pastor, Oscar Hernández. Para mí siempre es un gusto, una bendición poder llegar hasta el lugar donde te encuentras, compartir aquello que recibimos del Espíritu Santo conforme a la Palabra de nuestro Dios. Estoy meditando en este día en Juan capítulo 14, verso 21, que dice, ¿Quién es el que me ama? El que hace suyos mis mandamientos y los obedece. Y al que me ama mi Padre lo amará y yo también lo amaré y me manifestaré a él. Hablemos de este principio de obediencia, porque Jesús así lo dijo. El que hace suyos mis mandamientos y los obedece es el que me ama. Bueno, entonces el principio de la obediencia nos indica que obedecer es el deber nuestro, es nuestro destino y aquel que no quiera someterse a la obediencia será necesariamente excluido de aquellos obedientes. Manda el que puede, pero obedece el que es sabio. Toda la ley y principio se cumple en Dios, porque si él las estableció, entonces también hará que se cumplan. Romper leyes o sistemas genera caos en quien las rompe. Los beneficios de obedecer es que muestra de nuestro, es una muestra de amor al Eterno. Obedecemos por amor, no por imposición. Nos abre también la puerta a recibir amor de quien obedecemos, porque así lo dijo Jesús, el que me ama, le ama también el Padre. Nuestra obediencia castiga toda desobediencia y estando preparados para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea completa. Esta fue lo que dijo el apóstol Pablo, según da los Corintios 10, verso 6. Nadie puede recibir bendiciones sin mostrar obediencia, según Deuteronomio capítulo 28. Bueno, he entendido que la honra es la moneda de mayor valor en el reino de Dios. No honres, no honres por la recompensa. Honra porque ya ha sido recompensado. Honra a quien honra merece. La palabra declara, el que recibe a un profeta como profeta, recibirá recompensa de profeta. El pasaje que nos muestra en Segunda de Reyes, capítulo 4, del verso 8 al verso 17, nos dice que esta mujer mostró en cómo debe de recibirse y debe atenderse a un siervo de Dios. La recompensa del profeta, del pastor o líder se vierte en quien sabe honrarlo. Cuando ves a alguien honrando a otra persona, es una señal de que tiene el temor de Dios. La persona que camina en honra, siempre es una persona que teme a Dios. Cuando honras a alguien, tienes acceso a la misma unción y al mismo favor que está sobre la vida de esa persona. Si siembras en un hombre justo, segarás lo que ese hombre justo tiene. La honra determina tu recompensa en la vida, sí. Cuando la Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra, según Efesios 6, 2 al verso 3. La honra, por lo tanto, es una señal de madurez en quien la ofrece. Alguien que honra es porque está madurando. En una clase que recibimos de Morem, sobre la honra a los padres, que lo establece la Torah, como Kibbut al-Bahem, es una de las mitzvot, o sea, en una de las ordenanzas selectas que aparece en los diez mandamientos. La Torah nos dice, honra a tu padre y a tu madre, y también establece, honra a tu Dios, lo que implica que los padres están a la par con el honor al Eterno Hasén. En el quinto mandamiento, y está colocado entre los cinco que rigen la relación del hombre con Dios, y es el único mandamiento que promete larga vida, si se cumple. Por más que respetemos a nuestros padres, nunca podremos retribuirles el hecho de habernos dado vida al traernos a este mundo. Sin embargo, la verdadera razón por la que respetamos es porque es una ordenanza, y eso es más que suficiente. Te doy algunas cosas que él mencionaba, que los judíos enseñan a sus hijos para poder honrar, respetar, mostrar más que otra cosa esa honra a sus padres. Él nos decía que debe ponerse de pie el hijo cuando los padres entran, permanecer así hasta que se siente el papá o la mamá, y o sea ausente, no digan, puedes sentarte. Otra cosa que él nos enseñaba es que los judíos enseñan a proporcionarles alimentos, vestimenta y transporte, y si los padres, sí, si los padres ya no pueden proveérselos a sí mismos. De hecho, él nos decía que los padres se sienten mejor cuando pueden mantenerse por sí mismos, pero cuando un padre ya no puede mantenerse, sostenerse por sí mismo, entonces el hijo, la forma de honrarlo es darle alimento, vestimenta y también transporte. Algo más que agregaba es que decía, si tu padre o tu madre tiene un lugar especial para sentarse, no debes de ocuparlo. Y por último nos decía, no contradigas a tus padres en su cara, siempre hay una manera discreta de hacerla. Bueno, termino diciendo que la honra determina que el favor se desate, es la llave a la bendición. La honra, la honra te da acceso a los sistemas de recompensa. La recompensa suele vertirse sobre quien sabe honrar. Recuerda, no honres por la recompensa, honra porque ya has sido recompensado. Que el resto de este día siga siendo favorable a tu existencia, escríbeme en mi correo electrónico, escarachep07.com Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Esperando que haya sido de utilidad este mensaje, deseamos lo mejor para cada uno de ustedes. Búscanos a través de Facebook como Comunidad Cristiana de Té. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!